Supone mucha alegría, mucha satisfacción porque ha sido mi primer contrato profesional y con el club en el que quiero estar y supone mucha alegría. También quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha ayudado desde pequeñito, sobre todo a mi familia, a mis padres, a todo el mundo, a los entrenadores que he tenido en las categorías inferiores, al club en general, a todo el rayismo y nada más. El único mensaje que les digo es que esto es un gran club que da oportunidades, que si ellos trabajan duro día tras día, se esfuerzan, aquí van a tener su oportunidad. Aquí, si tienes un mínimo de trabajo, que vean que tú quieres, que quieres subir, aquí te dan la oportunidad de subir y es un gran sitio. Los aficionados que sigan igual, que es increíble estar aquí, que escuchar a todo el mundo en el estadio cantar, todos los viajes a los que van, es increíble. Y el único mensaje que les quiero dar es que el año que viene va a ser un buen año y que le vamos a dar una alegría seguro. Que la salvación ya la tenemos a tiro y que la vamos a conseguir sí o sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!